Lamentablemente falleció la madre de otro gran amigo y de otro gran colaborador de este programa, de un hermano, porque ya no es un anunciante, no es una persona, es un hermano y amigo. La madre de nuestro amigo, doctor Tomás García, propietario de la estación Texaco Quisqueya, allá en Huiza, su madre también de 90 y pico de años, falleció en el día de hoy. Y qué día cogieron estas personas para morir como este país, gente que goza del aprecio y del cariño de toda esta zona, de los habitantes de toda esta región, tengan ellos que pasar por un momento como este. Así que el programa 60 Minutos con Omar se siente compugido, se siente triste por estas dos pérdidas, Apolinar Cáceres y la madre de Tomás García y de sus hermanos, Yello, Pauto y otros más que son queridos por este programa. Lamentamos mucho esta muerte. Miren, señores, ustedes saben que el ministro de Salud Pública se apersonó a San Francisco de Marcorís en el día de ayer, prácticamente interviniendo con las tres provinciales más cercanas de San Francisco de Marcorís de Salud Pública. Y tomaron la decisión de sacar todos los pacientes que estaban en el Hospital Regional San Vicente de Paúl para llevarlos a los hospitales más cercanos de la provincia de Las Guaranas, Castillo, Arenoso, Villarriba, Pimentel. Y lamentablemente, señores, las comunidades antes mencionadas, sus pobladores, obstaculizaron e impidieron que esos pacientes, porque la decisión del Ministerio de Salud Pública, es que solamente San Vicente de Paúl, por la gravedad del caso que está padeciendo San Francisco de Marcorís, atienda pacientes que tengan síntomas de coronavirus o COVID-19. En La Guarana bloqueó la comunidad, la llegada del paciente, lo mismo que en Arenoso, en Nagua también bloquearon. Es un caso sumamente lamentable y que deja una situación sumamente calamitosa, angustiosa, y que le dice a ustedes el nivel de gravedad en que se encuentra el sistema de salud en estos momentos en la República Dominicana. Ante esa situación y las informaciones que tienen las autoridades, San Francisco de Marcorís ha sido intervenido y hoy, en un trabajo que estaba leyendo de fuente bien informada, dice que el Presidente de la República va a anunciar más medidas drásticas para el país y especialmente para San Francisco de Marcorís. Si van a producir un toque de queda total, que hasta el candidato presidencial de la oposición, el principal de la oposición, Luis Abinader, planteó que el toque de queda tiene que ser total a 24 horas, el gobierno tiene que tenerle respuesta también a esos ciudadanos que viven del día a día, que se levantan con sus dos brazos a buscarse el sustento de su familia, porque tú no puedes tomar medidas drásticas sin tenerle respuesta a esa población, porque también es un drama humano, es verdad, y yo estoy de acuerdo que quien viole todas las disposiciones, porque aquí hay gente, especialmente muchos jóvenes que toman este tipo de situaciones a relajo y que se burlan de las autoridades, y eso no puede ser. Para nosotros salvar la mayoría y salir victorioso frente a esta pandemia que está azotando al mundo y que tiene al mundo de rodillas, nosotros tenemos que respetar y tener una conciencia cívica. Nosotros podemos venir y cada medida que se adopte, nosotros burlarnos de ella y no aceptar la decisión que tomen las autoridades. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo que la ciudad sea militarizada, siempre y cuando no se violenten los derechos. Claro, hay que andar en las calles y se establece un toque de guerra. No quieren porque anden en las calles, a menos que sean de las personas que se ha dicho que tienen la potestad para salir. Tenemos una llamada. Buena tarde. Buena. Si, adelante. Si, adelante. Omar. Si. Si, todavía. Sácala, sácala, que no nos dejan, sácala. Bueno, no vamos a coger llamadas, porque es que en lo que se coge y la gente habla, no hace perder un tiempo precioso. No vamos a coger llamadas hoy. No vamos a coger llamadas. Vamos a hablar de esto. Miren. Cuando un pueblo es intervenido y se toma medidas tan drásticas, es porque la situación es grave, señores. Es porque la situación es grave. Nosotros, nosotros tenemos que ser colaboradores. Porque en la medida que nosotros colaboramos y hacemos las cosas bien hechas y nos acogemos a toda la medida que las autoridades implementen, en esa medida salimos rápido de esto. Porque si esto te prolonga meses, que hoy precisamente, dice el Ministerio de Salud, es que empieza la ruta crítica de esta pandemia a expandirse en el país, en las diferentes comunidades. Entonces, el sufrimiento de nosotros será peor. Los ricos, que tienen mucho dinero, se les importa durar meses, trancados porque tienen dinero para comprar comida suficiente. Pero y los pobres? Entonces, yo creo que si se tomó una medida que hasta la oposición en un sentido ha estado apoyando. Luis Abinader pronunció un discurso que planteó incluso que debe de constituirse un gobierno de unidad nacional. O sea, un opositor hablando en términos de colaboración. Porque en este momento hay que dejar a un lado la bandería política. Y hay que pensar en el país. Esta política hay que dejarla. Mira, Gonzalo Castillo, le están entrando con el asunto. Ahí hay un joven médico dominicano establecido en Cuba. que está haciendo un desmentido. Si Ángel tiene ese joven médico cubano, se llama Estadín, me parece que Echevarría. Él dice que no, que no era verdad que los médicos dominicanos que están en Cuba estaban varados. Eso fue una jugada de Gonzalo para hacer politiquería. Este momento no es de hacer politiquería ni de la oposición ni del gobierno. El que haga politiquería con esta tragedia y con esta crisis humanitaria que está viviendo la República Dominicana, con esta crisis de salud, con esta crisis económica que se va a adjudicar, es un enemigo de este país. Y nosotros tenemos que rechazarlo, sea del PRM, sea del PLD, sea de la Fuerza del Pueblo, sea del partido, sea de quien sea. El país está por encima de todo, señores. No podemos jugar cuando ya van 10 muertos y va de 400, porque en la mañana, a las 10 de la mañana, cuando Salud Pública dio el informe, ya iban 392 contagiados. Pero, ¿usted se imagina que esta situación se le vaya de las manos a las autoridades? Que no hay cama suficiente, que no hay ventiladores suficientes, que en esos hospitales no hay nada. Y que esto se vaya de las manos y miles y miles y miles de personas. Lo que sucedería en República Dominicana, no se están jugando con la verdad. Aquí no puede venir nadie a hacer politiquería. Aquí lo que hay que concentrarse en este momento es en que podamos detener el empuje que lleva esta pandemia, que lleva este virus, para nosotros poder salir airoso. Para nosotros, en dos o tres meses, comenzar la recuperación de este país. Ahí va a quedar mal, en términos económicos. Aquí las empresas se están yendo a pique, las remesas se están yendo a pique, el crecimiento económico se va a detener, el turismo se fue a pique aquí. Ya todos los hoteles de la región esta desocuparon. En comercio ustedes ven que ya prácticamente la industria, la agricultura, es un colapso. Entonces esto no es para jugar. Ninguna de esta generación, ni los que tienen 100 años, habían visto unas cosas así. Entonces esto no es para jugar. Y venir con politiquería. Esto es para que todo el mundo ponga mínimamente un granito de arena. Para quedarnos cada uno haciendo este sacrificio. Porque es preferible estar vivo y que usted diga, bueno, mira, salí airoso, salí vivo de esta desgracia. Y usted sacrificarse dos o tres días, porque en dos o tres días de sacrificio, usted no se va a morir, pero usted se está cuidando y está contribuyendo a que esa pandemia no se expanda. Usted con eso le va a demostrar al mundo que República Dominicana es un país que tiene disciplina. Porque mira China y mira Corea del Sur, China con 1.400 millones de habitantes. Ya se ha detenido en 3.200, ya España superó a China, que fue en China que nació esta desgracia. Italia hace tiempo que superó a China, como lo dije ayer. Señora, hasta el rey, el príncipe Carlos de Inglaterra.